Peculiaridades de esta película, aparte de su rareza cinematográfica, está el hecho de que es una muy buena película y está el hecho, sobre todo, digamos, de que hay muchísimo material hasta ahora, digamos, que no ha sido casi repubblicado, material sobre todo, digamos, fotográfico, material de pósters, carteles, fotocromos, los Bicards, que son los típicos fotocromos en Estados Unidos, y sobre todo lo que más llama la atención es que para, digamos, la ficción de la película hubo que construir un gigante, una giganta en concreto, simplemente para que, digamos, casara con la ficción del argumento que, digamos, tanto el guionista como el director planteaba. Se construyó este gigante, se construyó este gigante en Valencia y casualmente también, vamos, se le trajo para realizar la película, lógicamente, en Pamplona. La película está rodada en un 50% en Pamplona durante los San Fermines de 1966. Bueno, lo veréis en la película, muchísimas secuencias de los gigantes auténticos de Pamplona con nuestra giganta, es, digamos, el leitmotiv, es el argumento central que da pie al propio desarrollo de la historia, y, digamoslo así, cuando pasó el tiempo, la película, aunque se estrenó en Pamplona en el año 68, no tuvo éxito, es más, digamos, la gente decía, pero qué alucine, cómo se puede hacer una película tan mala sobre los San Fermines, mala en el sentido de, digamos, de irracional, de absurda, en la medida en que, sobre todo hay que circunscribirse en la mentalidad, digamos, del pamplonés de la época, los San Fermines eran intocables, la representación de los San Fermines en una película iba a ser absolutamente incuestionable, intocable, entonces, si un encierro dura, digamos, como media, tres minutos y pico, es inconcebible que a lo largo del metraje de la película, el encierro, si no ir más lejos, pues se prolongue a lo largo de doce minutos, es un encierro, entonces la gente la prejuzgó ya en un principio como película mala en la medida en que, digamos, los visos de verosimilitud de la película pues eran, digamos, que poco creíbles, a pesar de lo delirante de la película en sí, insisto, la película es sencillamente extraordinaria. Insisto, y ya con esto voy a acabar un poco sobre mi planteamiento, ¿qué fue del gigante? ¿qué fue de la giganta? Bueno, pues desapareció de la faz de la tierra, la película era absolutamente desconocida, o muy poco conocida, vamos a dejarlo así, desaparece de la faz de la tierra, bueno, hay gente que dice, oye, pues yo recuerdo haber visto la cabeza de un gigante, de una giganta, en carnavales, en fiestas de barrios, no sé qué, no sé cuánto, a lo largo de los años 70. Pues por lo visto, la cabecita del gigante o de la giganta, antes de que se mueve, se hicieron dos, se hicieron dos gigantes, iguales, idénticos, se hicieron dos en Valencia. Entonces esa cabecita pululaba por ahí en los años 70, finales de los años 70, en carnavales, insisto, en fiestas de barrios, etcétera, etcétera, en plan cuervista, y de repente apareció también en Legarda, apareció en el pueblo de Legarda, y casualmente es el gigante oficial de Legarda en estos momentos. Luego la película desaparece de la alfa de la tierra, algo que no se publica ni a nivel videográfico, ni en DVD, es algo que desaparece, hasta este punto no ha tenido reposiciones, ni muchísimo menos. Entonces, luego, bueno, pues gracias a las redes sociales, sobre todo a Ibai y tal y cual, pues te vas metiendo, empiezas a ciritear, empiezas a descubrir muchísimo material audiovisual sobre una película que aquí era prácticamente desconocida, por supuesto que hay referencias en la prensa de la época y tal, pero vamos, es una película que no formaba parte, digamos así, del acervo sanferminero, entonces, bueno, empecé, digamos, a investigar sobre temas relacionados con cín y sanfermines, entonces, por supuesto que esta película adquirió un protagonismo esencial. Bueno, el núcleo central donde se comete el atrato son las dependencias del actual Banco de Santander, en esta Plaza del Castillo. Por aquel entonces no se llamaba Banco de Santander, era Banco de Crédito Navarro, si mal no recuerdo, estoy hablando un poco de memoria, que luego pasó a ser del Banco Central Hispano, si no recuerdo, estoy hablando un poco de memoria, y con el tiempo se acaba de convertir, pero todo el 50, bueno, el 50 no, el 100% digamos del atraco son de las dependencias del Banco de Santander, que es que es curioso, la caja fuerte que se me habla es la del Banco, me imagino, vamos, o sea, es la del Banco de Santander, los cajetines, digamos, de cajas fuertes así de particulares son del Banco de Santander, entonces se rodó fundamentalmente, insisto, el Banco de Santander, parte también se rodó el Banco de España, que está enfrente, bueno, está justo al lado, pues sabéis, a comienzo, desde alguna terraza también dieron, digamos, su aprobación para rodar, y luego fundamentalmente esos fueron los dos escenarios, y luego ya por la calle, por la calle, por la calle, y los bamboleses fueron extras, hubo extras de Banco de Santander. Sí, 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 por ejemplo, hay mucha gente que me llama para pedir, por ejemplo, la secuencia inicial, transcurre en el caballo blanco, entonces aparece Stephen Boyd, rodeado de chavales de la época, no, pues por ejemplo, la película fue, digamos, un auténtico, el rodaje, perdón, fue un auténtico acontecimiento, en la medida en que, claro, sobre todo entre los críos, y más mayores, porque bueno, con la giganta ya desfinando con el resto de la comparsa, bueno, pues ya podía formar parte, digamos, del tema festivo, ¿no? Pero ver a unos críos por la navarrería, ¿no? Por ejemplo, además les engañaban, ¿no? Hay mucha gente, bueno, yo tengo amigos que viven allá, que recuerdan, Por supuesto que sus padres y tal, y me decían, joder, éramos críos y nos engañaban, decían, venga, idos por allá que vamos a ir a rodar, ¿no? Entonces echaban a todos los críos por ahí y rodaban justo en la curia a los críos. Gracias. 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 Gracias.